La Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela de Palmar, en el municipio de Salcedo, realizan una rifa con el objetivo de comprar pizarras para el Centro Educativo y suplir otras necesidades. Ante esta situación, el director del Distrito Educativo 0702, Luis López, expresó lo siguiente. Bueno, te puedes visitar el Centro Educativo y darse cuenta de que ahí no hay necesidad de pizarras. Nosotros inmediatamente tuvimos la información, pues nos comunicamos con la directora del centro, que lo primero es que desmintió que las rifas que estaban haciendo efectivamente se realizara con el fin de comprar pizarrones, sino que ellos pensaban comprar algunos materiales. Sin embargo, ese Centro Educativo tiene recursos disponibles de los recursos de descentralización que envía el Ministerio de Educación y estaban haciendo, incumpliendo con una de las directrices del Ministerio de Educación de evitar hacer actividades de recaudación de fondos para ese tipo de cosas. inmediatamente nos comunicamos con ella, le enviamos una comunicación, pues pidiéndole que se detuviera la práctica y la situación está... Lo que usted no confirma es que sí hubo una rifa, de tal modo que... Lo que no entendemos es por qué hubo una rifa, porque ellos tienen recursos disponibles en el distrito escolar para cumplir con esas... fue una, según las palabras de la directora, fue una iniciativa de la Sociedad de Padres Amigos de la Escuela que quería colaborar, pero la realidad es que hoy precisamente ella retiró del distrito escolar la partida de un mes de los recursos que llegan de descentralización y están resolviendo las situaciones que tenían que resolver. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco